Cita saludable. La salud. Prevención. Medicina. Notas. Prevención. Preguntas. Informarse. Cuidarse. A quién recurrir. Prevención. Cita saludable. En Citas de Radio. Bueno y ahora sí estamos en comunicación directa con Daniel Escobedo porque es el momento de nuestra cita saludable. Bienvenido Daniel a Citas de Radio. Anzi te habla. Hola Anzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Daniel. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, siempre hablamos o comúnmente hablamos en esta cita saludable sobre cómo cuidarnos por afuera. Hemos hablado de la vista, hemos hablado de la piel, hemos hablado de muchas formas de cuidarnos. Siempre pensando desde afuera. Hoy vamos a meternos un poquito en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de algo que tiene mucha importancia y que tiene que ver con el sistema inmune. ¿Por qué vamos a hablar del sistema inmune? Porque hay una alerta por la tinta que se utiliza para los tatuajes. Se está estudiando esto. La tinta de los tatuajes puede afectar a nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay componentes que son realmente muy malignos para nuestro cuerpo, como ser el níquel, el cromo, el cobalto. Estos son algunos de los posibles tóxicos que nos inyectan cuando pensamos en hacernos un tatuaje. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos que pensar, además de un lindo diseño, tenemos que pensar también en las condiciones de salud que sean las adecuadas para hacernos el tatuaje. ¿De qué manera? Bueno, tratando de hacernos el tatuaje en un lugar que realmente tenga una cierta responsabilidad, que sea un lugar conocido con una cierta responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay tintas que están homologadas y vamos a decir las cosas tal como son. No hay estudios todavía definitivos que digan, bueno, hacernos un tatuaje nos va a complicar la vida en el futuro por la tinta, pero tampoco está del todo descartado. Con lo cual, cuando estamos hablando de nuestro cuerpo y cuando estamos hablando fundamentalmente de esto que está estudiando la Comisión Europea y que acaba de publicarse en la revista Scientific Report, es muy preocupante seguir poniéndonos esta tinta en nuestro cuerpo al elegir hacernos un tatuaje sin condiciones mínimas de seguridad. Hay pocos estudios clínicos sobre este tema, pero en estos días se está estudiando en una convención que se está haciendo en Francia este tema donde, bueno, hay científicos por supuesto de todo el mundo, pero están hablando de este tema de los problemas que puede traer a nuestro sistema inmune ciertos tipos de tinta, ¿no? Cuanto más tatuajes tengamos, mayor va a ser el número de partículas que se van a acumular, según dicen los científicos, en nuestros nódulos linfáticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera nos puede complicar para bajarlo al llano, para que lo podamos entender todos? Los pigmentos, los pigmentos, la tintura, los pigmentos orgánicos que traen, tienen impurezas. Estas impurezas tienen metales pesados, como decíamos, níquel, cromo, cobalto, manganeso, esas cosas que son negativas para, por supuesto, para nuestro cuerpo. Estas impurezas que nosotros colocamos en la piel no viajan, no quedan solamente en la piel, viajan por nuestro cuerpo y se van bastante más lejos. ¿Por qué? Porque llegan hasta los ganglios linfáticos y a partir de estos estudios que están haciendo, se ha demostrado o están en vías de demostrar de que pueden generar daños, como por ejemplo, que alteren cuando tengamos que hacernos un estudio para descartar cáncer, por ejemplo, que alteren los resultados. Con lo cual, para bien o para hoy, nos puede perjudicar, porque si altera los resultados y no nos da, y tenemos algún diagnóstico de cáncer, y no lo muestra por este problema de las tintas, obviamente es malísimo, porque el cáncer sigue avanzando. Si no lo tenemos y el problema este de estas tinturas nos da un falso diagnóstico positivo, bueno, terrible también que nos den un resultado positivo, por ejemplo, por estos pigmentos acumulados, ¿no es cierto? Por eso es importante saber que no es inocuo el tema de la tinta y que, por supuesto, no hay que entrar en pánico, pero hay que tratar de hacerlo en lugares serios, ¿no es cierto? Donde por lo menos sepamos que compran tintas homologadas, que no es el chico, no sé, de la esquina o de la vuelta de casa que no sabemos ni qué tinta nos está inyectando. Algunas personas en la comunidad europea, en España es donde más controlado está esto de las tintas homologadas, y de América, Argentina también es el lugar que más controlado lo tiene, pero hay muchos que usan cualquier tinta, o sea, tintas que no están homologadas. Se habla también de quitárselo a través de las técnicas láser, mucha gente llega a una cierta edad y dice, no, yo me los quiero sacar, me hice dos tatuajes cuando era más joven, me los quiero sacar. Esto no elimina el problema, al contrario, lo que dicen estos especialistas es que al aplicar este método de técnica láser, las partículas grandes de pigmento de la piel se rompen en pedacitos, en fragmentos más pequeños que van a viajar por el cuerpo y dónde van a ir a parar a nuestro nódulo linfático. El láser además produce un cambio químico en esas partículas y bueno, eso es negativo. Por eso lo más importante es al momento de hacernos el tatuaje estar seguro de, o lo más seguro posible, de dónde lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo para que, bueno, tenga por lo menos el riesgo más bajo de este tipo de complicaciones. Si se puede consultar con un dermatólogo o, bueno, viajar a ciudades grandes donde sepamos que hay casas de tatuaje que nos pueden dar una cierta garantía de que son tintas homologadas, bueno, eso es lo ideal, ¿no? No hacerse cualquier tatuaje en cualquier lado porque puede tener grandes consecuencias para la salud a futuro. Ahora, Daniel, el tema de elegir dónde hacerse el tatuaje, ¿tendrá alguna incidencia además de lo de la tinta o es lo mismo en cualquier parte del cuerpo o sería lo mismo? No, en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo es la misma, la incidencia para la salud es la misma porque todas esas partículas, esos fragmentos viajan por el cuerpo y se depositan en esos nódulos linfáticos. Así nos lo hagamos en el talón o nos lo hagamos en el brazo. Y con respecto a, en cualquier lado lo podemos hacer, en cuanto al lugar, bueno, siempre es bueno hacerlo en lugares más o menos importantes o grandes o que nos puedan llegar a dar alguna garantía, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. No hay, todavía no hay estudios contundentes, pero es una gran preocupación en Europa y en estos días, en este congreso que se está llevando adelante y que, bueno, ya los primeros avances han sido publicados en esta revista científica, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado. Yo de cualquier manera siempre digo todo en su justa medida, ¿no? Claro. Las exageraciones no son buenas. Cuando uno ve, no sé, por ejemplo, la hija de Marcelo Tinelli con todo el cuello así, todo pintado, o esas piernas todas pintadas de negro, y yo creo que bueno debe ser para el cuerpo ya de ahí, ¿no? La exageración. Si uno hace una mariposita, un dibujito, un símbolo chino en un brazo, en la panza, no sé, creo que no debe ser tan preocupante, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado. Claro, la incidencia en esa cantidad de tinta no es lo mismo, ¿no? La proporción. Claro, eso ya, de por sí por eso digo, las exageraciones nunca son buenas, ¿no? Y en ese caso, más allá de que hablan de que, bueno, de que la piel no ve más el sol, con esas cantidades de tinta y demás, pero para este caso, bueno, es muchísimo más, ¿no? La cantidad de esos pigmentos, si la pintura, por supuesto, no, la tintura esa no está homologada, bueno, es mucha la cantidad y creo que, por supuesto, el riesgo crece, ¿no es cierto? Cuanto más cantidad de tintura tengamos en nuestro cuerpo, me parece que más grande va a ser el riesgo, ¿no? Claro. Tienen, para que tengamos en cuenta, las tintas tienen más de 100 colorantes y también casi un centenar de aditivos. Y algunos de esos aditivos no fueron pensados para ponerlos en nuestro cuerpo. La mayoría, te diría, el 90% de esos aditivos están pensados con otras finalidades, por ejemplo, para hacer pinturas para autos, para teñir ropa, para cosas plásticas, para dar más brillo, ¿viste? En ciertos dibujos que se hacen en chapa o en una pared. Y, bueno, esas cosas son las que, en algunos casos, en algunas tinturas, nos estamos poniendo en el cuerpo, ¿no? Por eso la Unión Europea está tan alerta de este tema y, fundamentalmente, destacan que las pinturas o las tinturas más peligrosas son las que se importan de Estados Unidos, que son las que menos control tienen. Mira, mira. Bueno, clarísimo, Daniel. Muy interesante porque, bueno, los tatuajes es algo que no pasa de moda, todo lo contrario. Así que, por lo menos, está bueno estar actualizados en qué cosas prestar atención. La moda crece día a día y no está mal estar a la moda, son cosas que llegan y que uno quiere pertenecer, pero, bueno, hacer todo con moderación y de la forma más segura posible. Todo esto está todavía en pañales porque no hay definiciones, pero sí se sabe que, bueno, que las tinturas, la gran mayoría de las tinturas tienen componentes que son tóxicos para nuestro cuerpo. Acá podríamos emparentarlo un poquito con cuando se fumiga, con una finalidad que, bueno, se fumiga para evitar las plagas y demás, pero después, cuando la fumigación es cerca de las ciudades o cuando no se hace conscientemente, termina perjudicando la salud de la gente. Bueno, esto, salvando las distancias, es algo parecido, ¿no? Y uno, yo creo que si uno elige una tinta que está homologada por el Ministerio de Salud, bueno, los riesgos, por supuesto, serán mucho menores, ¿no? Esa es la ocupación que tenemos que tener. No es para entrar en pánico ni para que nadie esté ahí dudando si se iba a hacer un tatuaje y no hacérselo, pero tratar de tomar esos recaudos para estar mejor protegidos. Buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias por estos consejos. Un beso grande, Ansi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y así pasaba en nuestra cita saludable el señor Daniel Escobedo.